Cómo tenía que no hacía un video respondiendo a sus cuestionamientos y algunas dudas que tenía. Pues debido a la reciente inclusión de Bardock en la saga del superviviente granola en el manga de Dragon Ball Super, mucha gente se ha llenado de dudas que le planta gente que no tiene ni idea de lo que habla. Por lo cual, como ustedes confían mucho en los análisis y respuestas que les traigo, hoy les traigo muchas de esas respuestas a sus preguntas que me han dejado sobre Bardock y el cómo se ha desarrollado en esta etapa de Dragon Ball Super. Así que, comencemos con esto. Bien, la verdad no tengo ni idea cuánto vaya a durar este video. Solamente les pido que lo disfruten y pongan atención para que todas sus dudas se despejen. Yo solo iré al grano de cada pregunta para responderla, las cuales serán seccionadas según el minuto del video en que se toquen y estarán en el primer comentario para que vayan a la pregunta que más les interese. Así que, comencemos con la primera. ¿Por qué este Bardock es diferente al que conocimos en los 90? ¿Cuál es el original? Bien, pues la respuesta a esto es que simplemente este Bardock solo tuvo un cambio de diseño al que conocimos en este panel que estás viendo del manga de Dragon Ball, ya que esta es la única vez que vimos a Bardock canónicamente, pues el especial de Bardock no es canon. ¿Qué significa canon, Mexi? Canon es todo lo que la autora Akira Toriyama ha plasmado dentro de su obra en el manga, así que cualquier cosa que no salga en el manga no es canon. Un anime es canon si se basa fielmente en el manga. Cualquier cosa que salga en un anime o película que no esté en el manga y el autor no lo reconozca como canon, no lo es. Fin de la historia. Ahora, esto quiere decir que el cómo Bardock se las ingenió para llegar ante Freezer a día de hoy que se sube este video, no conocemos dicha forma, porque la adaptación que se hizo en Dragon Ball Super Broly de Dragon Ball Minus, un pequeño manga que hizo Akira Toriyama que se publicó dentro de las aventuras de Yako, el patrullero galáctico, se nos explica cómo fue que los padres de Kakaroto lo mandan a la Tierra. Así que el Bardock que vimos ante Freezer en Dragon Ball Super Broly, sí es canon porque Toriyama dijo que dicha película de Broly entra al universo canon de su historia, y al hacerle mención en el manga, esto se confirma. Por lo tanto, la actitud de un Saiyajin, hijo de su madre y arrogante que vimos en los noventas de Bardock, no es canon, sino que el Bardock actual, ese es el canon, con la actitud que conocimos, el cual sí es un soldado de Freezer, que sí, sigue las órdenes de asesinar a los habitantes de los planetas que conquistan, pero vemos que dentro de él, no solo existe esa forma de ser, sino también la de ser un padre que vela por la seguridad de sus hijos y de su esposa, y que es capaz de hacer locuras por un solo capricho de su ser, que simplemente sean detonadas por lo que le sale de los huevos. Y también demostró que no es ningún cobarde, y es un verdadero Saiyajin al no huir de un combate, y buscar ganar a toda costa, aunque pierda la vida en el proceso, como hizo con Gas, y con ese power-up que más adelante lo explicaremos. Entonces, hay mucha gente diciendo que los Saiyajin son una raza barbárica con origen malvado, y que solo pelean y matan por placer, y esos son los únicos Saiyajin que existen, cualquier otro cambio simplemente no tiene validez, un argumento bastante tonto y de unos tal fan, claramente. Pero en la batalla de los dioses se nos dijo que en la raza Saiyajin también habían seres de bien, que si bien eran pocos a comparación de los malvados, estos existían, como fue el caso de Yamoshi, el primer super Saiyajin dios, y los que estaban con él para ayudarle al ritual, los cuales debían ser de corazón puro sí o sí, y posiblemente bastante gente que también seguía a dicho Saiyajin, por sus ideales y que también lo compartían como seres de bien. Entonces, la raza Saiyajin no solamente se relega a bárbaros asesinos, sino también a guerreros con honor y orgullo. Muchos demeritan este dato, diciendo que son cosas que Akira dijo posteriormente, y que no salieron en Dragon Ball Z, como dicen muchos que creen que Dragon Ball Z solamente es lo único que existe, y que no hay un manga de Dragon Ball anteriormente. Sí, hay gente así. Pero eso es tan ridículo como decir que lo que digan en el capítulo 200 de un anime, o de un manga, no tiene validez porque en el capítulo 1 no se dijo nada de eso. Simplemente el autor puede enriquecer una historia cuando guste y en el momento que él crea pertinente, y nosotros no podemos decir si vale o no, pues eso lo decide el autor dentro de su obra. Si te molesta, pues simplemente deja de ver la obra y listo, no sufras más. Bien, para esto el autor Akira Toriyama reveló un dato que incluyó, y mostró al mundo en el videojuego de Dragon Ball Z Kakarot, cuyo dato es canon, porque fue dado por el mismo Akira, y recalco esto porque no quiero que lo olviden. Ahora, cuando una cola de Saiyajin es cortada o arrancada, dicha cola solo tiene un 8% de probabilidades de volver a crecer, tardando varios meses en desarrollarse nuevamente, por lo que es casi a la suerte si le crecerá o no a una cola a un Saiyajin después de habersela cortado o arrancado. Sin embargo, la cola no volverá a crecer en lo absoluto si un Saiyajin ha logrado superar el poder de la transformación de los Saru que tuvo por última vez, pero en su estado base, ya que el cuerpo de este no lo necesita más, y su organismo ahora lo considera como un apéndice innecesario, lo cual es aplicado tanto para los niños y para los jóvenes como para los Saiyajin adultos en ambos casos del proceso. A causa de esto, individuos como Goku, Vegeta, Gohan y Broly han permanecido sin colas desde que estas fueron cortadas por última vez, cuando su poder base superó al último que tuvieron como Saru antes de que la cola se volviera a desarrollar con el paso de los meses. Existen casos especiales como puede ser el de Goten y Trunks, dos Saiyajin mestizos quienes nunca han poseído una cola, porque según Akira Toriyama, no las desarrollaron al nacer por razones genéticas. Entonces, con esto dicho, queda claro que ese 8% de probabilidad estuvo presente en el cuerpo de Bardock para que su cola volviera a crecer, pues el Saiyajin no superó con su estado base el último poder que tuvo como Saru. Pero, ¿qué pasó con su Power Up, Mexi? ¿Qué tan fuerte llegó a ser Bardock con él? Bien, eso vamos a resolverlo en la siguiente pregunta. ¿El Power Up de Bardock es canon? ¿Por qué no lo usó un Dragon Ball Super Broly? ¿Qué tanto aumento de poder le proporciona dicha forma? Bien, primero que nada, para quien esté un poco perdido, estos acontecimientos que vimos mediante un flashback o recuerdo del pasado sobre Bardock ocurren antes de lo que vimos con los acontecimientos del pasado en Dragon Ball Super Broly, por obvias razones, principalmente porque Bardock pierde la vida ante Freezer. Sí, sé que es una respuesta obvia, pero hay gente que se confunde y pues la verdad no me cuesta nada aclarar esa pequeña duda. Ahora bien, sí, el Power Up de Bardock es canon, porque cumple con la norma que les comentaba anteriormente de que aparece en el manga, que aunque muchas personas mal informan diciendo que no es canon dicho manga porque Akira no lo dibuja, eso es mentira, pues es canon también porque Toriyama lo escribe y corrige cualquier detalle en el dibujo de ser necesario de mano de Toyotaro, por lo que claramente está muy imbuido en la obra. Simplemente Toyotaro aporta ideas o diseños que pueden incluirse si Toriyama los aprueba, volviendo los canon de esa manera. Le duela a quien le duela. Entonces, teniendo en cuenta que esta forma de Bardock sí es canon, ¿en qué consiste y cómo lo obtuvo? Pues bien, esto no es una transformación como tal, sino que es un estado de éxtasis, por así decirlo, del Saiyajin que está demasiado emocionado por darlo todo en un combate, y obviamente todo dentro de su ser simplemente está vibrando a su máximo potencial, de esta manera aumentando sus habilidades por perder el miedo a morir. Y básicamente también aplica lo que Toriyama una vez dijo, que los Saiyajin desarrollan mejor su potencial sin una cola, por lo cual la combinación de factores desembocó en esta forma de Bardock, con la cual le dio una paliza a gas, pero no superó el poder que tuvo en su forma de Osaru cuando llegó al planeta. Por eso su cola tuvo el 8% de probabilidades de volver a crecer, y de esa forma limitando de cierta manera ese potencial que vimos, aunque puede ser que dicho potencial no haya sido limitado, y con esa forma también la veamos una vez se nos muestre de forma canónica, como Bardock se abrió paso ante los soldados del emperador para llegar ante Freezer, pues solo vimos que este ya estaba dañado en frente del tirano, pero nunca vimos que hizo para llegar ahí, quizá usó dicho power-up para quitarse a decenas de soldados con poderes posiblemente superiores a la de Nanor Masaijin, pero bueno, quizá más adelante se nos revele. Y como extra también está la respuesta de que vi que mucha gente está confundida diciendo que el por qué Bardock le ganó a gas, y el gas actual es demasiado poderoso, y es ahí cuando se confirma lo que les digo muchas veces, que hay gente que no lee el manga, o simplemente no lo entiende porque no quiere, porque entender Dragon Ball Super la verdad es que no es nada difícil. Entonces, con lo cual, en el siguiente video traeré respondiendo el supuesto nerfeo de las doctrinas divinas, y el por qué gas está tan roto y es tan poderoso, y todo respondiéndolo con el mismo manga, cero conjeturas mías, solo manga puro y duro para quienes estén de escépticos. Así que, espero haberles resuelto sus dudas sobre esto, y que puedan disfrutar el manga de la mejor manera posible, porque para esto es esta obra como cualquier otro manga, para disfrutarlo y no estar de llorón quejándose de todo. Valga, disfruten la vida, disfruten lo que leen, disfruten cualquier cosa que hagan, porque si se la llevan de amargados llorones no van a disfrutar ni siquiera tomar un vaso de agua con muchísima sed. Te invito a seguirme en TikTok, también responderé tus dudas que tengas de forma rápida en videos cortos, y también allá les muestro cosas que acá no puedo subir por distintos motivos. Así que, allá te espero. Los links están en la descripción, junto a los de Instagram y Twitter, para que me sigas y tengamos un contacto más directo. Sin más, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.